Recuerda que ya tarde de verano Viene pidiendo guerra Guerra, 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 guerra Viene pidiendo guerra Como buen vasallo ya no usa tu bandera Como buen vasallo ya no usa tu bandera Me rinco de rojo y ya no mira al cielo y hablo contigo Me rinco de rojo y ya no mira al cielo y hablo contigo Que lo que me había pasado ayer que no me lo merecía Y ya no Que lo que me había pasado que no, que no, que no me lo merecía Ay ve y le dice al platero Y entre mis iniciales me cobran si te quiero Si no tienes pa' pagarle, ay, 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 que no funda Mamá, no me lo merecía Justo te han colmado Cuando te tengo Ay, cuando te tengo Tengo a mi bella Que si me diera la muerte creo que no la sintiera Que si me diera la muerte creo que no la sintiera Ay, cuando te tengo Que si me diera la muerte creo que no la sintiera A medio de verla La alegría que a mi me trajo Llevaba tiempo sin verla Sin mirarla en su carita Tu rojo verde limón, limón, limón Verde limón Solo quiero que me ames Solo quiero que me ames Solo quiero que me ames Que si me diera el corazón Cuando te toca el morallito Baila la luna y el sol Eso te toca en mi morado Baila la luna y el sol La callejita bajo Yo te vi un día Callejita bajo Yo te vi un día Agarrita de la mano No me digas que es mentira No me digas que es mentira Se besaron Recuerda que es tan tarde de verano Onde tu ames Los días entran Se besaron Se besaron Se besaron Vamos allá No me digas que es mentira